Baila en la calle En mi barranquilla reina la armonía Baila en la calle, de noche baila en la calle, de día Con el carnaval vive la alegría Baila en la calle, de noche baila en la calle, de día Con el carnaval la arenosa brilla Baila en la calle, de noche baila en la calle, de día Que viva la fiesta de mi barranquilla Música Baile en la calle, de noche, baile en la calle, de día Baile en la calle, de noche, baile en la calle, de día Música Juan José Bernal Estos son los chiles líderes de la pose de Billo Boyd Baile en la calle, de noche, baile en la calle, de noche, baile en la calle Música Música Vaya barraquilla Música Música